¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para los próximos días. Pues estamos vigilando a la onda tropical número 15. Esta onda tropical que va a dejar lluvias importantes, tormentas intensas en algunas zonas de la península de Yucatán. También, pues, algunos encharcamientos, inundaciones en países de Centroamérica, en algunas zonas de la península de Yucatán, incluso también en la región de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, podría darse lluvias significativas y también se podrían meter todas estas lluvias al centro del país. Va a seguir lloviendo con fuerza por esta onda tropical, la número 15, y también, pues, podría generar de nueva cuenta encharcamientos, inundaciones en el centro del país. Es una situación algo importante porque esta onda tuvo, de alguna manera, probabilidad de convertirse en ciclón. No se dieron las cosas, pero esto no quita que vaya a ser una onda tropical muy activa. Bueno, y aquí está la imagen de satélite. La onda tropical se ubica actualmente sobre la región de Centroamérica. Esa nubosidad que ustedes observan en la zona de Centroamérica está asociada a la onda tropical. También esa nubosidad que está en el Caribe Occidental, incluso en cierta forma, también empujando algo de humedad hacia la península de Yucatán. Y, pues, esta situación, pues, va a seguir, se va a intensificar, incluso, en lo que se refiere a lluvias en la península de Yucatán, por efecto de este sistema. Así que, pues, ahí viene, ahí viene esta onda tropical. Aquí está el pronóstico, bueno, no el pronóstico, el análisis actual de dónde se ubica esta onda tropical. Según nuestro análisis, aquí tenemos la ubicación, el eje de la onda, la línea en amarillo vertical, es más o menos donde se mueve el máximo de vorticidad. Siempre del lado derecho es donde hay la mayor inestabilidad, pero también hay en el lado izquierdo de las ondas. Y, pues, el sistema está asociado a una baja presión, que era la que tenía el potencial desarrollo ciclónico, que, pues, ya en tierra no va a evolucionar a ciclón, pero sí, pues, va a generar, está generando mucha lluvia, y esto se va a ir moviendo sobre el norte de Centroamérica, sobre el sur de la península, y sobre los estados del sur del país, centro del país, y esto va a generar mucha lluvia. Así que la onda está a unas horas de llegar a la península de Yucatán, ya prácticamente esta noche, o ya desde mañana, ya tendríamos sus efectos, y también a los países del norte de Centroamérica. Bueno, aquí les voy a mostrar las cartas de pronóstico para los próximos días, cómo va a evolucionar esta onda tropical. Este es el pronóstico para mañana, para este día viernes, llega el fin de semana con lluvias intensas para el estado de Yucatán, para Campeche, para Quintana Roo, para los países del norte de Centroamérica, Guatemala, Belice, El Salvador, particularmente Honduras, con lluvias importantes. Ahí va a pasar la baja, y se va a conectar con otra baja presión en el Pacífico. También Chiapas y Tabasco con lluvias intensas, y mientras tanto, otra onda tropical estaría llegando al Caribe Oriental. Aquí está el pronóstico para el día sábado, pues la onda tropical número 15 ya se va a localizar en el sur del país, sobre Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca. Su baja presión podría ubicarse sobre la zona, como te dicen, de Tabasco y Veracruz. Lluvias torrenciales, inundaciones podrían darse en toda esa zona, igual hacia el centro del país, y también va a seguir los efectos sobre la península de Yucatán, sobre los países del norte de Centroamérica, mientras esta otra onda tropical avanza sobre el Caribe Central. Para el domingo, pues se va la onda, ya se ubicaría al centro del país, o sur del país, hacia el suroeste, ahí estaría generando tiempo inestable, lluvias, posibles inundaciones, y en la península de Yucatán, pues ya son los emanentes de humedad, tormentas, igual los estados del sureste del país, Centroamérica, pero en nivel superior de la tropósfera va a haber un vórtice y una vaguada que van a ayudar a que esta inestabilidad en superficie creada por la vaguada maya se mantenga. Las lluvias se mantendrían el día domingo por efecto de la vaguada maya e inestabilidad en nivel superior de la tropósfera. Y ya para el día lunes, vemos que ya estaría cerquita esta nueva onda tropical, ya en Centroamérica prácticamente la tendríamos, esta nueva onda, estaría llegando más tardar el día martes a la zona. De todas maneras, este lunes también lluvias por el vórtice, por inestabilidad superior, por la vaguada maya sobre la península, tormentas dispersas. En Centroamérica se incrementan con la onda. El martes ya estaría llegando esta onda tropical a la parte de la península de Yucatán, a los estados del sur del país, países norte de Centroamérica. Y miren ustedes, otra onda tropical llegando al Caribe Oriental el lunes, pero esta tiene potencial de desarrollo ciclónico. Así que ya cada vez hay más ondas tropicales con potencial de desarrollo ciclónico. Así que hay que estar muy atentos de la situación. Esta nueva onda tropical que ustedes ven llegando al Caribe Oriental podría, según algunas predicciones, podría convertirse en ciclón tropical y moverse un tanto más al norte, hacia la española, posiblemente hacia las Bahamas, pero pues de todas maneras hay que darle seguimiento. Y finalmente, pues aquí les voy a mostrar más o menos cómo se va a distribuir la precipitación este fin de semana. Aquí está el pronóstico de lluvia y viento. Vemos cómo desde la mañana de este viernes, ya en la zona de Chetumal. Esto tómalo muy en cuenta gente de Chetumal, que ya saben que ahí se inundan, incluso no tiene que llover tanto. Cuando se llueva fuerte en poco tiempo, se inundan. Ya desde mañana en la mañana ya tendrían lluvias importantes en la zona de Chetumal, sur de Quintana Roo, en Belice, también gente de Belice, Centroamérica también. Para el mediodía, la circulación de la baja presión y el eje de la onda tropical generando ya lluvias para la zona norte de Quintana Roo. Ayer va a tocar a Cancún, la Riviera Maya, sur de Quintana Roo, ya al oriente de Yucatán y también sur de Campeche. Para las 3 de la tarde, más o menos, ya tendríamos lluvias generalizadas y puntualmente intensas. Ya algunos encharcamientos, inundaciones, son probables desde la tarde del viernes. Mérida le podría tocar algo. Oye, Isamal, Motul, también Mayadolite y Simín, en el sur del estado. Prácticamente la mayor parte de Yucatán. También buena parte del estado de Campeche. Algunas allá en el centro sur podrían ser intensas. Tormenta eléctrica, algo de viento fuerte, incluso para la ciudad de Campeche. Y para las 6 de la tarde, pues se movería la convección, la inestabilidad hacia el occidente. La ciudad de Campeche, tomar precauciones por tormentas, posibles turbonadas. Y si nos vamos para el sábado, amaneciendo, pues ya la onda tropical se va, pero está bastante amplia. Es una onda tropical extensa y va a dejar efectos también para el sábado. Vemos cómo desde temprano, de nueva cuenta, la Riviera Maya, Quintana Roo, ya con lluvias. El mediodía, chubascos y algunas tormentas al sur de Yucatán, centro de Quintana Roo. Incluso ya para la zona de Mérida, algunos chubascos desde el mediodía. Ya desde las 3 de la tarde explota la convección, porque incluso la baja presión asociada a la onda tropical estaría más o menos aquí al suroeste del Golfo de México. Vean Chiapas, Tabasco, igual con mucha lluvia. Pero vean el sábado en la tarde, tormentas intensas podrían darse en el centro occidente de Yucatán, incluyendo la ciudad de Mérida, Motul y Zamal, Junucmato, esa zona y también Campeche. Allá vean la zona donde hay más inestabilidad. Ya para la tardecita, pues extiende hacia la costa. Tengan precaución en la costa, que para el sábado sí podrían haber algunas tormentas costeras turbonadas y pues a tomar precauciones. Y finalmente, para el domingo, pues todo tranquilo, ya nada más algunos chubascos y tormentas asociados a la vaguada maya. Vean desde la tarde por posibles tormentas al oriente de Yucatán y al final de la tarde allá por Mérida también algunas tormentas por Campeche. Para el domingo, las precipitaciones disminuyen en distribución, pero podrían ser fuertes, podrían venir con viento y también por la inestabilidad superior podrían darse algunas granizadas de forma aislada. Así que, pues a prepararse en las próximas horas estaría llegando la onda tropical número 15 muy activa, mucha lluvia, posibles encharcamientos, posibles inundaciones urbanas, algo de viento, actividad eléctrica. Va a ser un pequeño temporal de lluvia que vamos a tener y pues los que estén en zonas vulnerables a inundaciones son los que deben tomar precauciones principalmente porque sí el riesgo de inundación, tanto los países de Centroamérica como los estados del sureste del país es alto, deben estar muy atentos de la situación. Este es mi reporte, les deseo un excelente día.